Mi nombre es Diana y soy de St. Louis, Missouri. Soy una estadounidense de segunda generación de origen bosnio. Mis padres llegaron aquí por separado a principios de los 90, y después de conocerse en un restaurante bosnio en Union Road, comenzaron a salir y eventualmente se casaron. Nací en octubre de 1996 y, aparentemente mis padres estaban muy felices durante el primer año de mi vida, pero los recuerdos muy vagos que tengo de mi padre de esa época son los únicos que tengo de él. Si es que no son simplemente falsos recuerdos plantados ahí, después de escuchar cien mil anécdotas sobre lo maravilloso que era como persona y como un padre perfecto durante mi primer año de vida. Pero supongo que te estarás preguntando cómo es que un hombre que abandonó a mi madre y a mí es recordado con tanto cariño. Tanto cariño de hecho que algunas personas todavía lo llaman un héroe. Bueno, si estás sentado cómodamente comenzaré. Mi padre creció en un pequeño pueblo bosnio llamado Obed, que en ese momento era parte de la ahora extinta nación de Yugoslavia. Por lo que me ha contado mi madre, debió haber sido un lugar bastante hermoso para crecer. Está enclavado en las montañas, rodeado de bosques para cazar y arroyos para pescar, y durante casi dos generaciones después de la segunda guerra mundial, hubo una larga e ininterrumpida paz en la región. Pero luego, y me saltaré mucha historia aquí, llegó la guerra y cuando llegó fue muy mala. Y como fue una guerra basada en líneas étnicas, la guerra civil yugoslava fue una de esas guerras realmente deprimentes de vecino contra vecino. Fue tan sangrienta que la guerra provocó una serie de incidentes más pequeños y localizados de conflicto, que incluyeron la guerra civil Bosnia. Y fue durante esta guerra que mi padre escapó de Bosnia. Mi madre y su familia se fueron un poco antes, así que aunque tuvieron que sufrir algunas de las primeras etapas de la guerra, afortunadamente escaparon antes de que la guerra en Bosnia comenzara. Mi padre, por otro lado, se quedó en Obed para proteger a su familia. Incluso cuando otras familias bosnias huían hacia Europa, el Reino Unido o América. Esto se debía a que al principio, él no creía que tuvieran nada de qué preocuparse. Sin entrar en demasiados detalles, y por favor no me crucifiquen en los comentarios por simplificar esto en exceso, las facciones en la guerra civil Bosnia eran las siguientes. Los serbios eran la minoría, mientras que los bosnios y los croatas formaban la mayoría. Al principio los bosnios y los croatas estaban del mismo lado, así que parecía que iban a ganar. Pero luego los serbios bosnios comenzaron a recibir apoyo de su madre patria mucho más fuerte, Serbia, lo que realmente cambió el rumbo de la batalla y pro lo negó la guerra. Así que mi padre y su familia pasaron de sentirse seguros en las montañas a tener fuerzas cada vez más cerca cada día. Los hombres del pueblo formaron una especie de milicia y mantuvieron la línea todo el tiempo que pudieron antes de verse obligados a retroceder hacia el pueblo. Pero para entonces, ya habían logrado evacuar a todos sus familiares vulnerables. Así que cuando los serbios rodearon Obed, la lucha era para evitar que lo quemaran hasta los cimientos. Y mi madre dijo que la forma en que mi padre contaba la historia siempre estaba llena de tanta esperanza en Obed. Esperanza de que pudieran mantener a raya a los serbios hasta que la OTAN se comprometiera a hacerlos retroceder. Pero a medida que los serbios rodeaban el pueblo y sus francotiradores comenzaban a eliminar a los milicianos bosnios uno por uno, mi padre y sus amigos se dieron cuenta de que estaban condenados, y lo que era peor, sus familias también estaban en peligro. Verás, al creer que podrían mantener a raya a los serbios el tiempo suficiente, los hombres de Obed les dijeron a sus mujeres e hijos que esperaran en un pueblo vecino. Y a menos que los advirtieran del ataque inminente, también serían rodeados, capturados y, posiblemente, masacrados. La milicia no tuvo más remedio que hacer lo mejor que pudieran para romper el cerco, pero dado los superados en número y en armamento que estaban, esa era la opción que no iba a terminar bien. Pero luego una mañana muy temprano, en un acto de absoluta desesperación, mi padre salió al bosque y trató de encontrar una manera de atravesar las líneas serbias. E increíblemente, la encontró. Los serbios no habían vigilado adecuadamente un campo abierto que estaba justo al otro lado de unos árboles, en el lado este de Obed, y presumiblemente creían que mi padre y sus amigos no eran lo suficientemente tontos como para intentar correr a través de un campo abierto, especialmente si había francotiradores en las colinas circundantes. Pero su suposición había dejado a la milicia bosnia con una oportunidad dorada para escapar, en cuyo caso podrían rodear las líneas serbias y luego rescatar a sus familias. Por segunda vez, los compañeros milicianos de mi padre le preguntaron si estaba seguro de que el camino estaba despejado, y cuando él les dijo que sí, se movieron tan silenciosamente como pudieron y llegaron al claro justo cuando el sol estaba saliendo. Delante de ellos, comenzaron a correr a través del claro, a través de la brecha en las líneas serbias, y estaban corriendo y corriendo sin que les dispararan. Estaban gritando a mi padre que era un maldito genio, que los había salvado. Y luego, justo cuando estaban todos bien agrupados en el centro de ese claro, los serbios abrieron fuego, y mi padre dijo que no tenían ninguna oportunidad. Todo lo que podían hacer era correr o agacharse. Pero de todos modos, los hombres fueron alcanzados, abatidos por ametralladoras o eliminados por los francotiradores serbios. Mi padre dijo que todo lo que podía hacer era correr y rezar para que una bala serbia no lo encontrara. Y por algún milagro, mi padre llegó a la línea de árboles, escapó de los serbios, y luego logró rodearlos por detrás cuando avanzaron para rematar a los bosnios heridos, y quemar oved hasta los cimientos. Mientras los serbios quemaban y saqueaban, mi padre logró llegar al pueblo donde estaban todas las familias, y les advirtió que si no huían, serían los siguientes. Después de haber visto que sus compañeros fueron masacrados, mi padre decidió que se iría de Bosnia. Y después de eso, no descansó hasta que él, su madre y su tía estuvieron en un avión hacia Estados Unidos, donde eventualmente se instalarían en San Luis. Obviamente, mi abuela, que en paz descanse, no dejaba de hablar sobre lo heroico que había sido mi padre, sobre cómo había liderado personalmente una carga casi imposible de ganar contra los serbios para venir en ayuda de su familia y otros civiles. También hablaba de cómo él era el único sobreviviente de su unidad de milicia, y que Dios debía haberlo bendecido de manera especial para que pudiera salir ileso de una matanza como la que experimentó. Mi madre decía que a mi padre nunca le gustaba que ella hablara así, así que no lo hacía cuando él estaba presente. Pero mi madre siempre pensó que era porque él tenía un tipo de culpa de superviviente, ya sabes, esa forma en que los héroes nunca se consideran a sí mismos héroes. Ese viejo cliché. Pero unos 18 meses después de casarse, justo antes de que cumpliera un año, tuvieron una pelea enorme y catastrófica en la que mi padre reveló la verdad de lo que sucedió ese día. Mi madre me dijo que mi padre caía en depresiones profundas, que a veces duraban una semana. Bebía mucho, se alejaba de la casa durante días, y para cuando cumplí un año mi madre estaba harta de eso. Me dijo que no más bebida, no más quedarse fuera con los otros chicos bosnios hasta altas horas de la madrugada, y que si él quería que ella se quedara, tendría que buscar ayuda psiquiátrica para sus traumas de guerra. Y luego mi padre dijo algo como, no merezco ayuda, a lo que ella respondió, por supuesto que la mereces, eres un héroe. Y luego la golpeó con una frase que repetía una y otra vez que era, hice que mataran a personas. En ese momento mi madre seguía diciéndole lo que siempre le decía, que no era su culpa, que no podía seguir culpándose a sí mismo, y que sobre todo, había hecho lo correcto. Y fue entonces cuando él explotó y le dijo que estaba equivocada. No hizo que mataran a nadie accidentalmente, lo hizo a propósito. Mi padre sabía que si intentaban romper el cerco serbio juntos, él y sus amigos serían despedazados, y si ni uno solo de ellos lograba salir para advertir al siguiente pueblo, sus familias también morirían. Así que mi padre tomó un riesgo, un gran riesgo, pero vendió su alma en el proceso. Esa mañana, cuando supuestamente estaba sondeando las líneas serbias para encontrar una apertura, no estaba haciendo eso. En su lugar estaba buscando a los propios serbios, y lo hizo con una bandera blanca de rendición hecha de una vieja camisa y un palo roto. Los serbios lo tomaron prisionero, y luego lo llevaron ante su comandante, quien le preguntó si era un emisario enviado para anunciar la rendición del pueblo. Mi padre dijo que no, que la milicia del pueblo moriría antes de rendir sus hogares a los serbios, pero que, a diferencia de ellos, él no quería morir, quería vivir, aunque eso significara vivir en otro lugar. Los serbios se rieron, asombrados de que este bosnio tuviera las agallas de pedirle simplemente que lo dejaran ir, pero eso no era lo que mi padre proponía. Oh no, él propuso entregarles a toda la milicia para que los serbios pudieran masacrarlos a todos de un solo golpe. El único precio que pidió fue que lo dejaran ir una vez que los disparos hubieran cesado, y así fue como sucedió. Mi padre guió a sus camaradas al campo abierto, pero no corrió a la cabeza de ellos como había afirmado haberlo hecho. En su lugar simplemente esperó en la línea de árboles, observando cómo los serbios masacraban a sus hermanos de armas en una emboscada premeditada y horrible. Luego, una vez que todos estaban muertos y escuchó al comandante serbio gritar a sus hombres que dejaran de disparar, simplemente salió a campo abierto. Pasó sobre los cuerpos de sus amigos de toda la vida mientras se dirigía a un lugar seguro. Estaba convencido de que los serbios lo matarían. De hecho, en un momento le dijo a mi madre que deseaba que lo hicieran, y los serbios sabían que matarlo sería la salida fácil, y que la puñalada final en el corazón de mi padre era seguir con su vida sabiendo que era un traidor a su país y a su gente. Obviamente, cuando se reunió con su familia en el pueblo cercano, mi padre habló lo menos posible sobre su escape, permitiendo que todos asumieran que lo que había hecho era heroico en lugar de egoísta y despreciable. Logró mantenerlo en secreto por un tiempo, pero como dije, solo era cuestión de tiempo antes de que se quebrara y le confesara todo a mi madre una noche, y ella le dijo que se fuera. Sabía que lo que había hecho era terrible y que, cuando se trata de asegurar la supervivencia de uno mismo o de la familia, a veces las personas terminan haciendo cosas francamente impensables entre sí. Pero en ese momento no sabía qué más hacer, así que le dijo que simplemente se fuera. Ella dijo que pensaba que él volvería, que iría a emborracharse al bar al que siempre iba, y que luego volvería en las primeras horas de la mañana, tambaleándose borracho y pidiendo su perdón. Pero nunca regresó, nunca. Se subió a su coche, salió de la ciudad y nunca regresó. Mi madre cree que sigue vivo en algún lugar porque técnicamente todavía están casados, y ella es su siguiente pariente, así que si muere, probablemente lo sabremos bastante rápido. La gente dice que debería pensar en contactarlo, pero, sinceramente, no es algo que me interese mucho ahora. La gente dice que lo lamentaré si no lo hago, que siempre crees que tienes tiempo cuando en realidad no lo tienes. Pero no tengo miedo de enfrentarme a mi padre con el conocimiento de lo que hizo. Tengo miedo de lo que pueda haber llegado a ser. Sé que existe la posibilidad de que haya seguido adelante, hecho una vida para sí mismo, y que conocerlo por primera vez como adulta podría resultar ser la catarsis que a veces creo que necesito desesperadamente. Pero creo que la realidad no es tan color de rosa y que ahora podría ser más un monstruo que la criatura que traicionó a sus compañeros. Sé que si no hubiera hecho lo que hizo, tal vez no estaría aquí para escribir esto. Pero toda la lógica y el razonamiento del mundo no cambiarán lo que hizo. Hace muchos años, en una tierra lejana a estas costas, un hombre pronuncia un discurso frente a una multitud de aldeanos, y ellos siguen cada una de sus palabras. Nadie se atreve a hablar, y nadie se atreve a apartar la mirada. Cuando el hombre termina de hablar, saca un encendedor y enciende una llama. Detrás de él, una mujer está atada a un poste de madera con un neumático de motocicleta empapado en gasolina alrededor de su cuello. Tanta cantidad de lacre líquido inflamable había goteado y empapado la tierra a su alrededor, que el hombre solo necesita lanzar el encendedor a sus pies para encender los vapores y prenderla en llamas. Mientras la mujer grita, nadie en la multitud dice una palabra. La mayoría ha conocido a la mujer toda su vida. Ella es una anciana de la aldea, una mujer influyente, pero mientras las llamas la asan viva y sus alaridos saturan el aire a su alrededor, nadie en la multitud levanta una sola palabra de protesta. El crimen de la mujer fue el robo de una pequeña bola de opio de un rústico centro de procesamiento, escondido en las selvas del oeste de Myanmar. Ella le dijo al hombre que la quemó viva que su hijo sufría de un brazo roto y que, como no podía permitirse medicinas con su mísero salario, había robado el opio con la esperanza de aliviar su dolor. Se dice que el hombre la escuchó atentamente, como si simpatizara profundamente con el dilema de la mujer, y luego, una vez que obtuvo una confesión completa, la sentenció a muerte. Juez, jurado y verdugo. Y ese hombre que prendió fuego a una persona tan fácilmente como tú o yo encenderíamos una vela, era el principal ejecutor de un grupo de contrabandistas de heroína con sede en lo que se conoce como el Triángulo Dorado, en el sudeste asiático. La mujer no fue la primera a la que mató, ni su ejecución fue la más cruel o espantosa que llevó a cabo. Despachó a cientos a lo largo de los años. Cientos de ladrones, cientos de infractores de las normas, cientos de trabajadores fugitivos que intentaron irse antes de que sus contratos terminaran, todos ellos fueron fusilados, ahorcados, decapitados o quemados. Y así es como se imponía la disciplina allí, como mantenían a los pobres trabajadores en línea, cuando había tanto dinero fluyendo de todos los estadounidenses, que venían a comprar su heroína. Ese hombre, ese asesino a sangre fría, era uno de los hombres más respetados y temidos en el comercio global de heroína. Y ese hombre era mi abuelo. Hizo ese trabajo por poco más de 10 años, desde finales de sus 20 hasta poco después de cumplir 40, cuando se dio cuenta de que necesitaba salir. No sé todos los detalles sobre por qué tuvo que irse, pero solo sé que su vida estaba en peligro, al igual que la de mi madre y mis tías. Supongo que si matas a tantas personas probablemente te ganes algunos enemigos. Así que mi abuelo reunió la mayor cantidad de dinero posible, se hizo pasar de contrabando a Vietnam junto con su familia, y luego compraron un montón de pasaportes diplomáticos falsos del sur de Vietnam. Básicamente, se subieron a un avión de transporte de la Fuerza Aérea como si fueran refugiados VIP. Todos los grandes políticos del sur de Vietnam estaban dejando el país y estaban robando todo lo que no estuviera atado para asegurarse de que los comunistas no pusieran sus manos en ello. Así que cuando mi abuelo llegó al aeropuerto con un traje de negocios impecable y un par de maletas llenas de billetes de 100 dólares, nadie se inmutó cuando él y su familia llegaron y exigieron educadamente un lugar en un avión de transporte. Una vez que él y su familia llegaron a Estados Unidos, se establecieron en el área de la bahía y mi abuelo usó su dinero para invertir en pequeños negocios, generalmente de origen del sudeste asiático. Tenía participaciones en tiendas de bang mi, restaurantes tailandeses, tiendas de comestibles filipinas, lo que sea, y el abuelo ganaba dinero con eso, lo que le permitió hacerse aún más rico en este lado del océano pacífico. Vivió la vida de un empresario legítimo durante otros 40 años, y luego, después de vencer al cáncer no una, sino dos veces. El cáncer volvió por tercera vez y el pronóstico fue terminal. Se fue a su lecho de muerte sin haber hablado jamás de lo que hizo en Myanmar. Mi abuela tenía alguna idea de lo que hizo en ese entonces, lo suficiente para saber que mi abuelo probablemente había matado a algunas personas, pero no tenía ni idea de cuán vastos y variados eran en realidad los crímenes de mi abuelo. No fue sino hasta que estaba en su lecho de muerte, y una conversión repentina al catolicismo lo llevó a hacer una confesión completa y sin restricciones, que supimos cuán monstruoso había sido. Mi madre dijo que, durante unos dos o tres días, lo visitó el mismo sacerdote una y otra vez, y en ese tiempo hizo docenas de confesiones detalladas, deteniéndose solo cuando necesitaba descansar. Mi madre dijo que todo era cosas terribles, cosas tan terribles que apenas podía creerlo. En un momento pensó que mi abuelo podría estar delirando o tal vez alucinando o algo así, y ella y mi abuela intentaron detenerlo, diciendo, él no sabe lo que está diciendo. Pero él sí sabía, y sabía exactamente lo que estaba diciendo. Podría estar deslizándose hacia la muerte como dicen, pero su mente estaba completamente intacta. Y una vez que dejó eso claro al sacerdote, las confesiones continuaron. Como dije, hubo muchas confesiones, pero según mi madre esta fue la que siempre se le quedó grabada. En casi cualquier negocio de mucho dinero, la seguridad es uno de los aspectos más importantes de las operaciones diarias, y con mi abuelo y sus empleadores, manejaban su territorio como si fuera su propio estado soberano. Básicamente tenían su propia policía fronteriza, lo que equivalía a su propio ejército y fuerza aérea. E incluso, sus propias tarjetas de identificación que daban a los trabajadores para saber quién era quién. Podían operar con tanta libertad gracias a los sobornos a funcionarios del gobierno, pero eso no garantizaba una autonomía completa. Sin mencionar que todo tenía que operar bajo un velo de total secreto. Así que cuando una gran ONG estadounidense apareció repentinamente en la sección de Myanmar del Triángulo Dorado y comenzó a ir de aldea en aldea vacunando niños, no fue una buena noticia para mi abuelo y sus jefes. Era un enorme, enorme problema. Todos los funcionarios gubernamentales correctos habían sido sobornados, pero si los estadounidenses se enteraban de que los productores de heroína habían convertido una gran parte de la provincia occidental en una gigantesca fábrica de heroína, habría problemas. La noticia sin duda llegaría al embajador estadounidense, quien no tendría más remedio que informar al presidente, y después de eso, ¿quién sabe qué tipo de intervención extranjera podría traer? Esto fue en el apogeo de la guerra de Vietnam, y aunque el público estadounidense no sabía sobre las fuerzas especiales de Estados Unidos deambulando por países en los que no debían estar, la gente en esos países ciertamente lo sabía. Así que cuando digo que la organización de mi abuelo consideraba a los estadounidenses una amenaza muy real y no una abstracta, puedes entender su aprehensión cuando una ONG estadounidense apareció de la nada. Justo después de que aparecieron, la organización de mi abuelo envió un mensaje a los aldeanos. Debían dar una cálida bienvenida a cualquier persona que visitara sus aldeas y presentar una convincente fachada de cooperación. Pero cualquier familia que permitiera que su hijo fuera vacunado sufriría graves repercusiones. Y tal vez te preguntes por qué la organización no quería que los niños se vacunaran, y la explicación es de varios niveles. En primer lugar, un niño no necesitaba piernas funcionales para poder procesar amapolas para la producción de heroína, por lo que a la organización no le importaba si los niños contraían polio y perdían el uso de sus piernas. Eso solo significaba más trabajadores para la línea de producción. En segundo lugar, había una especie de teoría de conspiración entre los líderes de la organización. Algunos de ellos pensaban que las vacunas no eran realmente vacunas, que las ONG eran una fachada de la CIA que implantaba pequeños dispositivos de escucha en todos los niños. También le dijeron eso a los aldeanos, que las vacunas serían increíblemente dolorosas y que en última instancia destruirían sus vidas al implicarlos como narcotraficantes ante la policía. Pero en tercer lugar, y finalmente, permitir que llegara alguien a la región que pudiera mostrar a los aldeanos que había una mejor forma de vida, no podía permitirse. La organización tenía que afirmar su control completo sobre la región. Cualquier cosa fuera de eso socavaba su autoridad y no podía permitirse. Y al principio parecía que los aldeanos estaban receptivos a las solicitudes de la organización. Después de todo, nunca eran otra cosa que receptivos y cooperativos. Sus propias vidas dependían de ello. Pero luego, una vez que la ONG realmente comenzó a enviar personas a las aldeas, junto con representantes del gobierno que hablaban su idioma, muchos de los aldeanos se dieron cuenta de que los estaban engañando. Las ONG eran inteligentes. No solo aparecían con batas blancas y grandes agujas, pareciendo increíblemente espeluznantes. Al principio daban medicamentos básicos. Aspirina, soluciones de rehidratación, leche de fórmula, bocadillos para los niños, cualquier cosa que tuviera un impacto instantáneo y ganara la confianza de la aldea. Como te puedes imaginar, para personas que nunca habían experimentado la medicina moderna, sus esfuerzos fueron un éxito rotundo y decenas de familias de cada aldea se acercaron a la ONG tan discretamente como pudieron y en secreto vacunaron a sus hijos. Bueno, la noticia llegó a la organización y pusieron a mi abuelo a cargo de administrar esos castigos. Obtuvieron los nombres de cada familia cuyo hijo había sido vacunado contra la polio. Luego fueron por todas las aldeas llevando a los niños que habían recibido las vacunas. La organización les dijo a las familias que era solo una precaución, que querían que sus propios médicos monitorearan a los niños para asegurarse de que las vacunas fueran genuinas. Si lo eran y los niños no sufrían daños, serían devueltos a casa rápidamente con una compensación monetaria. Los niños trabajaban, por lo que sin ellos significaba una caída en los ingresos del hogar. Pero si sufrían algún daño, entonces la organización no solo estaría en una mejor posición para tratarlos, sino que también estaría en una mejor posición para emprender acciones legales contra la ONG, habiendo hecho todas las observaciones y análisis pertinentes. Pero como probablemente ya adivinaste, eso no era lo que la organización pretendía hacer. No sé exactamente cómo lo hicieron. Mi abuelo nunca lo dijo, pero sé que devolvieron a esos niños a la aldea, solo que no a sus hogares. Amontonaron sus cuerpos en grandes pilas justo afuera de las aldeas de donde venían, y luego los dejaron allí para que los aldeanos los encontraran. Y fue mi abuelo quien mató a todos y cada uno de ellos en masa, envenenando su comida y agua. Mi madre dijo que ella y mi abuela simplemente se sentaron allí escuchando con horror, mientras mi abuelo contaba la historia. Y al final de ella, el sacerdote estaba tan pálido y como ellas. Todas las confesiones de su lecho de muerte habían sido horribles, pero como dije, fue esa en particular la que quedó grabada en la mente de mi madre y persiguió a mi abuela, hasta que ella también descansó en su tumba. La única razón por la que mi madre terminó contándome todo esto, fue porque yo quería visitar Myanmar para ver los lugares de donde venían ella y mi abuelo. Siempre evitaba el tema cuando lo sacaba, porque yo quería saber exactamente a dónde viajar para ver mi tierra ancestral. Yo insistí e insistí, y ella seguía esquivando hasta que un día finalmente se dio. Me contó todo sobre cómo mi abuelo no era el trabajador, caritativo y exitoso hombre de negocios que nosotros, sus nietos, creíamos que era, y cómo, antes de que se mudaran a Estados Unidos, mi abuelo había sido una persona completamente diferente. No puedo visitar el país de mi madre porque todavía hay personas en Myanmar que me matarían si supieran quién era mi abuelo. Y no solo personas en la provincia de Shan que se vengarían por sus hijos asesinados. Estoy hablando de funcionarios del gobierno que fácilmente podrían hacer que una persona desaparezca. Y cuando digo desaparecer, me refiero a realmente desaparecer. Durante sus inicios, los Estados Unidos orgullosamente se despojaron de sus cadenas de subyugación y rompieron sus lazos con la corona británica. Pero, a lo largo de los siguientes 200 años, mediante la riqueza, los medios de comunicación y la influencia, América terminó eligiendo su propia aristocracia. Ya sean los Bush, los Kardashian, los Vanderbilt o los Roosevelt, ciertas familias se han afirmado firmemente como los escalones más altos de la sociedad estadounidense. Sin embargo, tal vez ninguna lo haya hecho más que los Kennedy. La familia Kennedy es una de las dinastías políticas más prominentes e influyentes en la historia de los Estados Unidos. Habiendo originado en Irlanda, la historia estadounidense de la familia comenzó con Patrick Kennedy, un inmigrante del condado de Wexford, que se estableció en Boston en 1849. Su hijo, P.J. Kennedy, se convirtió en un exitoso empresario y político, preparando el escenario para el meteórico ascenso de la familia. Sin embargo, fue su nieto, Joseph P. Kennedy Sr., quien impulsó a la familia hacia la riqueza y la influencia. Joe Kennedy Sr. fue un empresario astuto que amasó una fortuna a través de la banca, bienes raíces, el mercado de valores y el negocio de licores. Especialmente durante la década de la prohibición del alcohol, que dio lugar a gánsteres y contrabandistas por igual. Pero a pesar de haber metido los pies en el inframundo criminal, Joe Sr. luego se casó con Rose Fitzgerald, hija del alcalde de Boston, John Fitzgerald, lo que solidificó las ambiciones políticas de la familia. Joe Sr. se desempeñó como embajador de Estados Unidos en el Reino Unido a finales de la década de 1930, pero pronto dirigió sus ambiciones hacia sus hijos y comenzó a prepararlos para el liderazgo y el servicio público. Tal vez el más famoso de los hijos de Joe Kennedy fue su segundo hijo, John, más comúnmente conocido por sus iniciales, JFK. John llegó a ser el 35º presidente de los Estados Unidos y es conocido por su liderazgo durante la crisis de los misiles en Cuba, su papel en el avance de los derechos civiles y su asesinato en 1963, que conmocionó al mundo. El hermano menor de John, Robert, se desempeñó como fiscal general de los Estados Unidos y luego representó al estado de Nueva York como senador de los Estados Unidos. También fue un destacado defensor de los derechos civiles y de los programas contra la pobreza, pero su asesinato en 1968, durante su campaña presidencial, fue un golpe devastador para la familia. El hermano Kennedy más joven, Ted, también sirvió como senador de los Estados Unidos, mientras que su hermana mayor, Jean, fue la decimoséptima embajadora de Estados Unidos en la nación de Irlanda. Sin embargo, hay otra hermana Kennedy y durante mucho tiempo, su historia permaneció como un secreto celosamente guardado por la familia. Esta es la historia de Rosemary Kennedy. Rosemary Kennedy o Rosemary como llegó a ser conocida, nació en la casa de sus padres en Brooklyn, Massachusetts, el 13 de septiembre de 1918. Nombrada en honor a su madre, Rose Fitzgerald, su nacimiento fue difícil, exacerbado por la escasez de médicos debido al brote de la gripe española. Para evitar que el nacimiento avanzara antes de la llegada de un médico, la enfermera de los Kennedy ordenó a la madre de Rosemary que mantuviera las piernas cerradas. Sin embargo, esto no hizo más que asegurarse de que la cabeza de la pequeña Rosemary permaneciera en el canal de parto durante dos horas más de lo que debía, privándola de oxígeno en el proceso. A medida que Rosemary comenzó a crecer, sus padres notaron que no alcanzaba los principales hitos del desarrollo, y para cuando tenía dos años, tenía grandes dificultades incluso para sentarse y gatear, por no hablar de aprender a caminar, acciones que otros niños de su edad lograban con facilidad. Sin embargo, en lugar de ser abiertos y honestos con respecto a la discapacidad intelectual de Rosemary, sus padres la ocultaron de sus amigos y del público en general, y solo permitieron que un pequeño grupo de familiares cercanos conociera la verdad. Los Kennedy confiaron en el tutor de la familia para poner al día a Rosemary con sus compañeros intelectuales, pero cuando se hizo cada vez más evidente que la niña requería ayuda especializada y sostenida, fue enviada a un internado en Pensilvania que se enfocaba en educar a personas con discapacidades intelectuales. A los 16 años, Rosemary se trasladó al convento del Sagrado Corazón en Elmhurst, Providence, Rhode Island, donde fue educada separadamente de las otras estudiantes para mantener en secreto su condición. Se informó que sus habilidades de lectura, escritura, ortografía y matemáticas estaban al nivel de cuarto grado. Dos monjas y una maestra especializada, supuestamente llamada señorita Newton, trabajaron con Rosemary en un currículo especializado en un aula separada, lejos de la vista de sus compañeras de clase. Los administradores cambiaron sus políticas para permitir que el hermano mayor de Rosemary, el futuro presidente John, la acompañara a un baile escolar. Allí, actuó como una especie de amortiguador entre Rosemary y las demás chicas, y las palabras de una compañera de clase la hicieron parecer completamente normal. A cambio de la cooperación de la escuela, los Kennedy pagaron por la construcción de una nueva cancha de tenis. A finales de la década de 1930, cuando Rosemary se había convertido en una joven de alrededor de 20 años, llevaba una vida social muy activa. Leía libros y ocasionalmente acompañaba a su familia en visitas de estado a países lejanos. De ninguna manera era una inválida, y aunque su intelecto se veía eclipsado por el de sus hermanos menores, aquellos que no estaban al tanto de su condición, sólo podrían describirla como infantil. En una entrevista con la revista Women's Day, una joven Rosemary dijo a los periodistas que estaba estudiando para ser maestra de jardín de infancia, que tenía interés en el trabajo social, e incluso albergaba deseos de aparecer en la gran pantalla. Se presentaba como una joven tímida, articulada pero cuidadosamente hablada. Pero en realidad, Rosemary no era más que una fachada cuidadosamente ensayada. Cuando los reporteros del Boston Globe solicitaron una entrevista con Rosemary, el asistente de su padre ajustó las respuestas, las cuales ella luego memorizó en lo que equivalió a horas de estudio intensivo. La declaración decía, siempre he tenido gustos serios y entiendo que la vida no nos es dada sólo para disfrutar. Desde hace algún tiempo he estado estudiando el método psicológico bien conocido de la doctora María Montessori y obtuve mi título en enseñanza el año pasado. Alrededor de la misma época, Rosemary voló al Reino Unido y conoció al rey Jorge VI en el palacio de Buckingham durante una ceremonia oficial de estado. Rosemary practicó la complicada reverencia real durante horas, pero en el evento en sí, tropezó y casi cayó frente a cientos de espectadores. Con la característica gracia británica, la multitud ignoró por completo el casi accidente de Rosemary, excepto, por supuesto, por el asistente real que ofreció su ayuda. Luego, cuando se presentó ante su majestad real, el rey Jorge simplemente sonrió y le dio la más cálida de las bienvenidas a su corte. La madre de Rosemary nunca discutió el incidente y trató el debut como un triunfo, que para todos los efectos fue exactamente lo que fue. Una joven con dificultades de aprendizaje había superado tanto su discapacidad como su ansiedad y conoció al rey de Inglaterra en el proceso. Sin embargo, desafortunadamente, este periodo de su vida marcó algo así como un punto culminante, ya que tras su regreso a Estados Unidos a principios de 1940, Rosemary, de 22 años, se volvió, y cito, cada vez más irritable y difícil al acercarse a sus 25 años. Rosemary comenzó a entrar en arrebatos violentos de manera aleatoria, destruiría propiedades, atacaba a amigos y familiares, y los episodios ocasionalmente terminaban en convulsiones o incluso en ataques epilépticos completos. Después de ser expulsada de un campamento de verano en el oeste de Massachusetts, Rosemary fue enviada a una escuela conventual en Washington, D.C. Atrapada en una especie de rebelión adolescente tardía, Rosemary comenzó a escaparse del convento por las noches, con muchas de las monjas sospechando que mantenía actividades carnales y advirtiéndole sobre la CTS y el riesgo de embarazo. Aunque no está claro si Rosemary realmente buscaba romance, está claro que anhelaba su libertad. Sin embargo, tal comportamiento imprudente asustó a sus frustrados padres, y cuando continuó sin cesar, la familia se preocupó de que pudiera afectar su prestigio político. En el otoño de 1941, cuando Rosemary tenía solo 23 años, sus padres se acercaron a algunos de los psicólogos más aclamados de Estados Unidos en busca de soluciones a los problemas de su hija. Consultaron a algunos de los profesionales médicos más cualificados del mundo, hombres que habían dedicado sus vidas a la búsqueda de la excelencia médica. En aquel entonces, su solución constituía la vanguardia del tratamiento psicoterapéutico. Pero menos de 100 años después, su barbarie es considerada poco menos que un crimen contra la humanidad. La joven Rosemary Kennedy iba a ser sometida a una lobotomía, desarrollada en las décadas de 1930 y 1940. Una lobotomía es un procedimiento quirúrgico que implica la separación de conexiones entre el lóbulo frontal del cerebro y el tálamo. Se utilizaban para tratar enfermedades mentales que no respondían a otros tratamientos, y ganaron popularidad debido a que las alternativas, como las camisas de fuerza, celdas acolchadas y la violencia física, se consideraban inhumanas. El procedimiento involucraba perforar agujeros en el cráneo e insertar un instrumento afilado en la materia gris. De esta manera, un cirujano podía esencialmente revolver las partes del cerebro de una persona que determinaban su personalidad. Si bien el procedimiento ciertamente calmaba a algunos pacientes, también causaba cambios significativos en la personalidad, que a menudo se manifestaban como apatía, así como una especie de desocialización, en la cual el paciente actuaba fuera de los confines del comportamiento humano regular. Como puedes imaginar, la lobotomía también podía tener efectos secundarios graves y, a veces, mortales. Tanto así que cuando se introdujeron medicamentos de reemplazo como el Thoracin, el número de procedimientos cayó drásticamente. Sin embargo, increíblemente, las lobotomías siguen siendo legales en los Estados Unidos. Este fue el procedimiento al que fue sometida a Rosemary, e incluso en esa época, aquellos fuera de la profesión médica lo consideraban una solución distópica para un problema trágico y profundamente perturbador. Joe Kennedy Sr. sabía que su esposa nunca consentiría, pero en lugar de discutirlo con ella, Joe hizo que se realizara el procedimiento en secreto y solo informó a la madre de Rosemary cuando ya se había completado. La lobotomía de Rosemary tuvo lugar en algún momento de noviembre de 1941. El doctor James W. Watts, de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington, realizó el procedimiento con la ayuda del doctor Walter Freeman. Un observador lo describió en sus notas de la siguiente manera. «Después de que Rosemary fue ligeramente sedada, fuimos por la parte superior de la cabeza», recordó el doctor Watts. «Creo que estaba despierta, tenía un tranquilizante suave. Hice una incisión vertical en el cerebro a través del cráneo, cerca del frente. Solo hicimos una pequeña incisión, no más de dos centímetros y medio, y después de eso colocamos un instrumento adentro. El instrumento que el doctor Watts usó parecía un cuchillo de mantequilla. Lo balanceó de arriba a abajo para cortar el tejido cerebral. Mientras el doctor Watts cortaba, el doctor Freeman le pidió a Rosemary que recitara el Padre Nuestro, que cantara «Dios bendiga a América» o que contara hacia atrás. Trataban de estimar cuánto más cortar basándose en cómo respondía Rosemary. Solo cuando Rosemary se volvió incoherente, los médicos dejaron de revolver su cerebro. El doctor Watts declaró más tarde que, en su opinión, Rosemary no lidiaba con dificultades de aprendizaje, sino con una forma profunda de depresión que sofocaba su desarrollo educativo. Todos los pacientes que los dos médicos lobotomizaron fueron diagnosticados con algún tipo de trastorno mental, pero tras el análisis de una revisión escrita por los dos médicos, varios profesionales médicos respaldaron su opinión de que Rosemary sufría de una depresión no diagnosticada y no de dificultades de aprendizaje avanzadas. Bertram S. Brown, un exayudante de los Kennedy que también llegó a ser director del Instituto Nacional de Salud Mental bajo el mandato de JFK, declaró que el impulso por declarar a Rosemary como discapacitada mental en lugar de enferma mental fue para proteger la reputación de JFK durante sus futuras campañas presidenciales. También agregó que la falta de apoyo para la enfermedad mental era parte de una negación familiar de por vida sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Sin embargo, al lobotomizar a Rosemary, sus padres cambiaron su condición de una que podían ocultar a algo que ya no podían ignorar. Después del procedimiento rápidamente se hizo evidente que la lobotomía había dañado gravemente la capacidad mental de Rosemary. Su intelecto y habilidades sociales se redujeron a las de una niña de dos años. No podía caminar ni hablar y era gravemente incontinente. Rosemary fue posteriormente institucionalizada, viviendo primero en Craig House, un hospital psiquiátrico privado a una hora y media en coche al norte de la ciudad de Nueva York. Luego fue trasladada a Jefferson, Wisconsin, donde vivió el resto de su vida en los terrenos de la Escuela San Coleta para niños excepcionales. El arzobispo de Boston, Richard Cushing, había hablado de San Coleta con el padre de Rosemary y le explicó que era una instalación excepcional con capacidad para alojar a poco más de 300 adultos jóvenes vulnerables. Para inspeccionar adecuadamente la escuela, Joe Sr. viajó allí en persona, pero aún no estaba satisfecho con las posibles condiciones de vida de su hija. En lugar de permitir que Rosemary viviera entre el cuerpo estudiantil de la escuela, Joe mandó construir una casa privada para ella a un kilómetro y medio del campus principal de San Coleta, situada cerca de la Casa Alberno, que se especializaba en el cuidado de adultos que necesitaban atención de por vida. Las monjas comenzaron a llamar a la casa Kennedy Cottage después de su única residente permanente. En Kennedy Cottage, Rosemary fue atendida por dos monjas, la hermana Margaret Ann y la hermana Leona, quienes le brindaron atención las 24 horas del día. La casa también era frecuentada por una profesora de cerámica, que intentaba enseñarle a Rosemary a hacer alfarería alrededor de tres veces por semana. Rosemary también tenía acceso a un coche y un conductor, lo que le aseguraba poder viajar a voluntad, y un perro para asegurarse de que nunca estuviera realmente sola. Los padres de Rosemary se aseguraron de que estuviera perfectamente bien atendida y no le faltara nada material, pero ese cuidado de por vida tuvo un precio, casi el completo corte de los asuntos familiares. A su madre le tomó 20 años visitarla en Kennedy Cottage, mientras que su padre no la visitó ni una sola vez. La autora Kate Clifford Larson afirmó que los padres de Rosemary ocultaron la verdad sobre su condición al resto de la familia durante poco más de 20 años, y que ninguno de sus hermanos fue informado de su verdadero paradero. Durante la campaña de reelección de JFK para el Senado en 1958, la familia Kennedy justificó la ausencia de Rosemary diciendo que era una persona muy privada y reservada. Solo en 1961, una vez que John aseguró la presidencia, la familia finalmente reveló la verdad detrás de la condición de Rosemary. Pero incluso entonces fue solo una verdad parcial. Los Kennedy explicaron que Rosemary era discapacitada mental, pero solo de forma leve, y omitieron por completo mencionar que había sido brutalmente lobotomizada a manos de algunos de los mejores médicos disponibles. Irónicamente, el padre de Rosemary, Joe Sr., sufrió un derrame cerebral catastrófico poco después de que se hiciera pública la verdad parcial sobre la condición de su hija. Él también quedó incapaz de hablar y de caminar, pero a diferencia de Rosemary, su ubicación fue compartida con la familia, y no se le negó la visita en su hora de necesidad. Después de la muerte de Joe Sr. en 1969, y sin su influencia patriarcal sobre la familia, los Kennedy comenzaron a reintroducir a Rosemary en sus asuntos colectivos. La llevaron a visitar a familiares en Florida y Washington, D.C., e incluso la llevaron de regreso a una de sus casas de infancia en Cape Cod. El amor y la atención familiar demostraron ser la mejor medicina imaginable. Y fue durante este tiempo que Rosemary pasó de no poder moverse de manera independiente, a poder caminar de nuevo, aunque con una cojera pronunciada. Nunca recuperó la capacidad de hablar, y uno de sus brazos permaneció permanentemente paralizado. Pero la calidad de vida que disfrutó en sus últimos años fue una gran mejora en comparación con lo que había experimentado antes. No fue hasta 1987 que se conoció públicamente la historia completa de la lobotomía de Rosemary. En su libro, Los Fitzgerald y los Kennedy, la historiadora Doris Kearns Goodwin reveló detalles de varias conversaciones francas con la familia, una de las cuales fue un relato completo de la lobotomía de Rosemary. El público en general quedó horrorizado por lo que leyó, y el hecho de que se hubiera mantenido en secreto durante más de 45 años, fue algo que incluso los analistas políticos más cínicos encontraron difícil de aceptar. A finales de los años 80, la lobotomía había sido completamente expuesta como un tratamiento cruel e innecesario que rozaba la mala praxis médica y la pseudociencia. Así que el descubrimiento de que un miembro de la realeza estadounidense había sido sometido a una, especialmente a través de medios tan calculados y crueles, fue profundamente impactante para el público estadounidense. Finalmente, el 7 de enero de 2005, Rosemary Kennedy falleció por causas naturales en el Hospital Memorial Fort Atkinson de Wisconsin. Tenía 86 años. Sus hermanas Jean, Eunice y Patricia estuvieron a su lado mientras fallecía. Junto con su hermano menor, Ted, fue enterrada junto a sus padres en el cementerio Hollywood en Brooklyn, Massachusetts, excluida en vida pero unida en la muerte. Algunos atribuyen su condición y estatus como la inspiración para que Eunice Kennedy Schreiber fundara las Olimpiadas Especiales, lo que significa que, aunque la vida de Rosemary estuvo marcada por la soledad y el exilio familiar, su legado es uno de inclusión y oportunidad para los miembros más vulnerables de nuestra gran sociedad. Permítanme contarles la historia de la familia Winstead Carter de Providence, Rhode Island, o más específicamente de su único hijo, Ephraim. Ephraim Carter nació el 30 de octubre de 1879, hijo de George Austin Carter y Catherine Winstead. George Carter tenía casi 60 años cuando Ephraim fue concebido, mientras que Catherine tenía solo 29. La historia de su matrimonio es larga, compleja y algo tediosa, pero, para resumir, su unión fue por conveniencia. Los Winstead necesitaban las tierras y el dinero de los Carter para asegurar su lugar en los escalones más altos de la sociedad estadounidense, mientras que los Carter necesitaban hijos para continuar su línea familiar. Catherine ya le había dado a George tres hijas, pero, como probablemente te imaginas, eso dejó a los Carter decepcionados. Necesitaban un hijo varón, y durante mucho tiempo parecía que Catherine no podría proporcionarlo. George envejecía y, para ser francos, sus habilidades reproductivas ya no eran las de antes. Así que puedes imaginar la sorpresa de todos cuando en enero de 1879, Catherine anunció que estaba embarazada. La noticia fue celebrada por quienes la escucharon, pero aún quedaba la cuestión del género del bebé. ¿Por qué, por cruel y despiadado que suene, otra hija significaría que Catherine habría trabajado en vano? En aquel entonces no existían las ecografías ni las fiestas de revelación de género. Así que todos tuvieron que esperar los largos nueve meses para ver si el bebé sería niño o niña. Y para el infinito alivio de todos, fue un niño. Un niño al que llamaron Ephraim. A diferencia de sus hermanas mayores, quienes tenían un asombroso parecido con las mujeres de la familia Carter, el pequeño Ephraim se parecía más a su madre. Los Winstead tenían todos el cabello negro azabache y ojos marrón oscuro, lo que dio lugar al rumor de que uno de sus ancestros había sido una esclava mulata del Caribe. Los Carter, por otro lado, eran todos rubios y de ojos azules, y si no fuera por las circunstancias tan afortunadas del nacimiento del pequeño Ephraim, tal vez se hubieran hecho más preguntas sobre su joven madre. Como estaba, la llegada de Ephraim fue vista como una bendición. Pero a medida que el niño comenzaba a crecer, muchos comenzaron a considerarlo más una carga que una bendición. Ephraim era un niño enérgico y entusiasta, y para cuando tenía dos años, ya caminaba sobre dos piernas. Esto obviamente significaba que su desarrollo físico progresaba con normalidad. Pero en cuanto a su desarrollo mental, los familiares y cuidadores del niño estaban asombrados. A los dos años y medio, Ephraim resolvía acertijos bastante complejos. Comprendía conceptos que sus compañeros no alcanzaban a entender del todo, y además poseía un impresionante vocabulario. Las hermanas mayores de Ephraim estaban todas en la adolescencia, o ya eran adultas jóvenes, así que durante mucho tiempo no tenía a nadie de su edad con quien jugar. Y, naturalmente, su madre quería verlo socializar adecuadamente, por lo que organizó citas de juego con otros niños de su misma edad. Pero fue en estas interacciones donde Ephraim comenzó a exhibir preocupantes problemas de comportamiento. En una ocasión, un niño con el que Ephraim estaba jugando cayó, golpeó su rostro contra el suelo de madera, y comenzó a sangrar profusamente por la boca y la nariz. En lugar de ayudar al niño o mostrar cualquier forma de compasión, Ephraim Carter simplemente se rió y siguió jugando con un pequeño tren de lata que su padre le había regalado. El niño tambaleó, con sangre manchando su pequeña camisa blanca, demasiado aturdido para gritar o pedir ayuda, hasta que una de las cuidadoras de Ephraim notó la conmoción y corrió en su auxilio. El incidente fue el tema de una gran discusión en la casa de los Carter, tanto entre el personal como entre los padres del niño. George, quien ya tenía casi 63 años en ese momento, afirmó que eran sólo cosas de niños, y que, con la orientación adecuada, Ephraim maduraría emocionalmente en línea con sus compañeros. Pero, para gran consternación de la familia, el comportamiento perturbador de Ephraim empeoró. La finca de los Carter contaba con una de las mansiones más grandes y prestigiosas de toda Nueva Inglaterra, pero tenía un gran problema con los ratones. Los Carter mantenían al menos media docena de gatos de diferentes razas y temperamentos. Todos cazaban ratones y comían muy bien en el transcurso de su trabajo, pero aún no era suficiente para detener la plaga de roedores. Uno de los empleados sugirió dejar queso envenenado por la noche, para matar a los ratones rápida y silenciosamente. Pero, como señaló el jardinero, docenas de ratones muertos pudriéndose en las paredes, olerían muy mal cuando llegara el verano. Así fue como los Carter llegaron a la decisión de colocar trampas para ratones por toda la casa y los terrenos. Ephraim tenía solo seis años durante el debacle de las trampas para ratones, pero ya se había convertido en un joven notablemente inteligente, que asombraba tanto a extraños como a conocidos con lo agudo e intuitivo que era. Sin embargo, combinado con su comportamiento imprudente, espontáneo y a veces malicioso, Ephraim se había convertido en una fuerza con la que había que tener cuidado. Cuando se colocaron por primera vez las trampas, Catherine Winstead Carter estaba preocupada de que la visibilidad de los cadáveres de los roedores pudiera perturbar a Ephraim, así como a los muchos invitados de la casa. Encomendó al jardinero la tarea de asegurarse de que las trampas se vaciaran, limpiaran y reemplazaran puntualmente cada mañana antes de que Ephraim tuviera la oportunidad de verlas. Si no cumplía, habría problemas. Como puedes imaginar, el jardinero hizo lo que le pidieron, no queriendo enfurecer a la matriarca de la familia. Pero para su sorpresa los ratones parecían demasiado astutos para caer en la trampa. Durante las primeras mañanas, el jardinero se levantaba, se vestía y luego bajaba a revisar las trampas, solo para encontrar las vacías. El cebo parecía intacto pero con el tiempo comenzó a desaparecer. El jardinero fue a buscar más cebo en la despensa, pero al regresar a las trampas para ratones, descubrió que casi todas se habían activado. Preguntó al personal de la mansión si alguien había vaciado las trampas antes de que él pudiera revisarlas, pero todos le dijeron que no. El jardinero se devanó los sesos, preguntándose incansablemente cuál podría ser el problema, hasta que por supuesto le pidió a la señora Carter permiso para inspeccionar el dormitorio de Ephraim. Y allí, en un armario, encontraron una docena de ratones muertos y un bisturí. Ephraim los había estado diseccionando. Todos quedaron horrorizados al enterarse de que las travesuras de Ephraim habían alcanzado un nuevo y diabólico nivel, pero aún había esperanza. El tío de Ephraim, Joseph, había anunciado que regresaría de Filipinas justo a tiempo para el séptimo cumpleaños de Ephraim. Joseph también había sido un niño problemático, pero encontró disciplina en su adolescencia temprana y había destacado en los estudios. El tío Joseph sólo había conocido a Ephraim una vez, cuando éste era sólo un bebé, y había estado destinado en el Pacífico durante los últimos seis años, por lo que, aparte de los familiares más cercanos, muy pocos del personal de la casa de los Carter, lo habían visto alguna vez. Así que, cuando finalmente llegó el tío Joseph, el personal pudo ver lo idénticos que eran él y el pequeño Ephraim. El parecido era más que superficial, era asombroso. Ephraim se encariñó con su tío Joe como no lo había hecho con nadie antes, y ambos pasaban muchas horas juntos caminando por la finca. En los almuerzos y cenas parecían tener el método más extraño de comunicación silenciosa. Joe simplemente miraba a Ephraim, y el niño comenzaba a reír, y viceversa. A veces Ephraim miraba a su tío Joe, lo que provocaba una respuesta que sólo ellos entendían. Uno por uno, todos comenzaron a darse cuenta de la verdad, todos excepto el padre del niño, George. Ephraim Carter no era hijo de George en absoluto, era hijo de Catherine Winstead y su propio hermano Joseph, y una vez que lo vieron, nunca pudieron dejar de verlo. La forma en que George y Catherine actuaban el uno con el otro, como el tío Joe parecía anticipar cada necesidad del niño. Como Ephraim siempre encontraba sus modales cuando el tío Joseph estaba en la habitación. Todos lo sabían, excepto George Carter, quien se fue a la tumba en la ignorancia del gran engaño que había tenido lugar bajo sus narices. Ephraim sería asesinado durante una partida de cartas, a los 17 años. Lo descubrieron haciendo trampa, y sacó una pistola contra el hombre que lo acusó. Otro de los jugadores también estaba armado y, al ver el arma de Ephraim sacó la suya y disparó un solo tiro fatal. Posteriormente, se descubrió que la pistola de Ephraim ni siquiera estaba cargada, y que, o bien se había olvidado de hacerlo, o todo había sido un elaborado intento de acabar con su propia vida. Otra versión de la historia dice que, en un momento de tensión, Ephraim le confesó a uno de los jugadores que había sido él quien había violado a la esposa del hombre. De hecho, ella había sido atacada menos de un año antes, y el culpable nunca fue atrapado. Según la historia, Ephraim sabía detalles que ningún hombre inocente debería conocer. Muchas de las cosas que hizo Ephraim durante su breve estancia en este mundo, permanecerán para siempre en secreto, ya que su familia hizo todo lo posible por proteger su reputación. Pero gracias a los testimonios de los empleados ancianos, así como a aquellos que los conocieron, ahora entendemos que las circunstancias del nacimiento de Ephraim estuvieron lejos de ser ordinarias, y que los resultados fueron sin duda, aterradores. Este es, sin duda, el peor secreto familiar del que jamás van a escuchar. Lo que estoy a punto de contarles no es solo una historia, sino un peso que llevo conmigo cada día. Es algo que me ha perseguido durante años, y aún hoy, hay noches en las que me despierto sobresaltada, sudando frío sintiendo que todo está sucediendo de nuevo. Mi nombre es Leila, y esto que les cuento es la razón por la cual decidí dejar todo atrás en Estados Unidos, y comenzar una nueva vida en Europa, lejos de las sombras del pasado. Ahora vivo con mi esposo y mi hijo, intentando construir una vida normal. Pero, como sabrán, algunos secretos son tan pesados que nunca puedes huir completamente de ellos. Todo comenzó cuando tenía 14 años. Era una adolescente normal, con preocupaciones típicas de esa edad. Vivía en una pequeña ciudad en el norte de Estados Unidos, una de esas donde todo el mundo conoce a todo el mundo, y donde los chismes corren más rápido que las noticias oficiales. Mi familia siempre había sido peculiar, por decirlo de alguna manera. Mi padre era un hombre rígido, severo, y aunque no era violento, siempre sentí una cierta distancia emocional entre nosotros. Nunca fue el tipo de padre que te abrazaba o te decía que te amaba, pero siempre creí que eso era simplemente su forma de ser. Mi madre, Diane, era una mujer reservada, pero en esa época parecía estar más distante que nunca, más apagada. Recuerdo cómo todo cambió cuando nos dieron la noticia de que Diane tenía cáncer. Fue como si el aire en nuestra casa se volviera más denso, más difícil de respirar. La enfermedad avanzaba rápido, y aunque Diane intentaba mantener una apariencia de normalidad, sabíamos que no le quedaba mucho tiempo. Mi padre, en lugar de acercarse a nosotras, se volvió aún más distante, sumergido en su trabajo y casi ausente en los momentos más difíciles. Esa frialdad se sentía como un muro infranqueable entre nosotros, y con cada día que pasaba, se hacía más evidente que había mucho más que simple tristeza en el ambiente. Un día, mientras Diane estaba en el hospital recibiendo tratamiento, yo estaba sola en casa. Recuerdo que me sentía abrumada, asustada de lo que vendría. La idea de perder a mi madre me destrozaba, y creo que intentaba distraerme buscando fotos antiguas en el desván, como si al conectarme con el pasado pudiera encontrar algún consuelo para el futuro incierto. Fue allí, entre cajas llenas de álbumes y objetos viejos, donde encontré la primera pieza de este oscuro rompecabezas. Era una foto vieja, desgastada por el tiempo. En la imagen mi padre aparecía mucho más joven, de pie junto a una mujer que no era Diane. La mujer tenía un bebé en brazos, y al principio pensé que debía ser una tía o una amiga cercana. Pero cuando miré más de cerca me di cuenta de que el bebé era yo. Reconocí mis ojos, mi expresión, algo en esa imagen que me hizo sentir una incomodidad inexplicable. Si Diane no era la mujer de la foto, ¿quién era? Cuando mi padre llegó a casa esa noche no pude evitar preguntarle sobre la foto. Esperaba una respuesta simple, algo que me aclarara la confusión, pero lo que obtuve fue mucho más perturbador. Mi padre, un hombre que rara vez mostraba emociones, se congeló. Vi cómo su mandíbula se tensaba, y en lugar de la habitual calma que mostraba, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Miedo. Me dijo que no debía hacer preguntas sobre el pasado. Que había cosas que no necesitaba saber. Su voz, que siempre había sido autoritaria, ahora sonaba casi temblorosa, como si temiera que una verdad largamente enterrada pudiera salir a la luz. Esa respuesta no me dejó satisfecha. De hecho, solo encendió más mi curiosidad. Comencé a revisar más cajas, a buscar más fotos, más recuerdos que pudieran darme una pista sobre lo que estaba sucediendo. Cada imagen que encontraba de esa mujer desconocida, me llenaba de preguntas que mi padre parecía decidido a no contestar. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había sido borrada por completo de nuestras vidas? La siguiente pieza del rompecabezas llegó unas semanas después, durante una de las últimas noches de vida de Diane. Estaba en casa, en su habitación, descansando después de una sesión agotadora de quimioterapia. La enfermedad la había debilitado tanto, que apenas podía moverse, y su voz cuando hablaba, era apenas un susurro. Recuerdo que esa noche sentí una urgencia. Algo dentro de mí me decía que si quería respuestas, tenía que conseguirlas ahora. Me acerqué a su cama. Las luces de la habitación eran tenues, apenas iluminando su rostro pálido y marcado por la enfermedad. Me senté junto a ella, y con el corazón en la garganta le pregunté, «Mamá, ¿quién es la mujer de las fotos?». Al principio no respondió. Pensé que no me había escuchado, o que estaba demasiado débil para entender lo que le estaba diciendo. Pero entonces, sin abrir los ojos, susurró algo que me heló la sangre. «Tu madre». Ella murió hace mucho tiempo. Mi corazón se detuvo. No podía procesar lo que acababa de decir. «Mi madre, muerta». Pero Diane estaba allí, frente a mí. ¿Qué significaba eso? Estaba tan confundida que no supe qué decir. Pero lo peor vino después. «Tu padre», dijo Diane con una voz apenas audible, como si cada palabra le costara un esfuerzo tremendo. Él, él la mató. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Todo a mi alrededor pareció desvanecerse en ese momento. «Mi padre». «¿Asesino?». No, no podía ser cierto. Había algún malentendido. Debía haberlo. Pero la manera en que lo dijo, la tristeza en su voz, me hizo darme cuenta de que estaba frente a una verdad que había estado oculta durante toda mi vida. Esa noche no dormí. Mi mente no paraba de repetir las palabras de Diane una y otra vez, como un eco interminable. ¿Cómo era posible que mi padre hubiera matado a mi verdadera madre? ¿Por qué nadie me había dicho nada? La imagen que siempre había tenido de él como el hombre duro pero responsable, se desmoronaba rápidamente. Me sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Al día siguiente no pude soportar más el silencio. Necesitaba respuestas y solo había una persona que podía dármelas. Fui a ver a mi padre. Estaba en su estudio rodeado de papeles de trabajo, como siempre. Mi corazón latía con fuerza pero sabía que no podía echarme atrás. Me armé de valor y con la voz temblorosa le pregunté directamente. «¿Papá? ¿Qué pasó con mi verdadera madre?». La reacción de mi padre fue inmediata y aterradora. Golpeó la mesa con tal fuerza que los papeles volaron por toda la habitación. Me miró con una furia que nunca había visto antes en sus ojos. «No vuelvas a mencionar eso», gritó. «Nunca». Mi corazón se encogió. Sentí que mis piernas temblaban y por un momento pensé que iba a desmayarme, pero no podía detenerme. Necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad me aterrorizara. Diane me lo dijo, logré decir, aunque mi voz apenas era un susurro. «Me dijo que tú la mataste». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi padre, ese hombre siempre tan seguro de sí mismo, se dejó caer en su silla. Por primera vez en mi vida lo vi vulnerable, casi derrotado. Apoyó la cabeza en sus manos y después de lo que me parecieron horas murmuró. «Fue un accidente». «Un accidente». Esa era su explicación. Pero algo en su voz, en la manera en que lo dijo, me hizo darme cuenta de que no era tan simple. Sabía que había más detrás de esa palabra. Algo mucho más oscuro. Decidí que no podía confiar solo en sus palabras. Tenía que descubrir la verdad por mí misma. Así que comencé a investigar. Sabía que si había pasado algo tan grave, debía haber registros. Pasé días revisando archivos en la biblioteca local, buscando cualquier cosa que me diera más pistas sobre la mujer de las fotos y sobre lo que realmente había sucedido. Finalmente, encontré un artículo de periódico antiguo, fechado el 12 de junio de 1996, el mismo año en que nací. El artículo describía la muerte de una joven mujer llamada Elena, quien había fallecido en circunstancias sospechosas. El lugar donde murió era «Nuestra casa». El artículo decía que la muerte de Elena había sido clasificada como un accidente doméstico, pero cuanto más leía, más claro me quedaba que había muchas preguntas sin respuesta. Los vecinos habían escuchado una fuerte discusión la noche en que murió. Y había rumores de que mi padre había estado involucrado. Pero el caso se cerró rápidamente. Demasiado rápido. Fue como si alguien hubiera querido enterrar la verdad. Ahora lo sabía. Mi verdadera madre no había muerto por un simple accidente. Mi padre la había matado. Y me había mentido toda mi vida. Después de descubrir esto, mi relación con él se volvió insostenible. Apenas podíamos mirarnos a los ojos. Sentía que todo lo que alguna vez había creído sobre mi familia había sido una mentira. Intenté confrontarlo una vez más, pero él nunca admitió más de lo que ya había dicho. Se aferraba a su versión del accidente, pero yo sabía que había más. Sabía que había algo mucho más oscuro que él nunca confesaría. No podía seguir viviendo con esa sombra sobre mí. Así que decidí marcharme. Dejé Estados Unidos y me mudé a Europa, donde pude comenzar de nuevo con mi esposo. Tuvimos un hijo. Y me prometí a mí misma que lo protegería de la oscuridad que destruyó mi vida. Pero, aunque he intentado escapar de ese pasado, sé que algunas cosas nunca se pueden dejar atrás. Esa es mi historia. El peor secreto familiar del que jamás van a escuchar. Un secreto que me ha marcado para siempre, pero del que finalmente logré escapar. O al menos eso me digo cada día. Gracias. 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 Gracias.